Volvemos por aquí para hablar de Gustavo Lima, este cantante importante del Brasil, que ha sido muchas bachatas por aquí. Nervado Batista Lima, más conocido como Gustavo Lima, nacido en Presidente Olegario de Minas Gerais, 3 de septiembre de 1989, es un cantante y compositor brasileño. Gustavo Lima alcanzó popularidad nacional e internacional en América con la canción Balada Boa. O mejor, conocida por su coro, Chechere Cheche, que el último mismo valoró negativamente. Pero, por este nombre, se fue. Dos, hasta el punto de no querer grabar en principio, pero con el tiempo se convirtió en todo este éxito que alcanzó el top 10 de la revista Billboard Brasil. Y en 2012 fue una de las canciones más escuchadas en Europa en países como Países Bajos. Y en el mes de abril se grabó su tercer DVD en la ciudad de São Paulo. El DVD no se ha entrenado, es comparado con el también cantante de cierta record, Luan Santana. Su álbum, Gustavo Lima, a você, vendió más de 50 mil cópias y recibió un disco de platino en 2011. Fue la tercera persona más buscada de Google Brasil por delante de los cantantes como Luan Santana y Michel Teolo. Hablamos aquí la primera parte de este cantante importante del escenario brasileño, Gustavo Lima. Y por aquí vamos a hablar. Y viene conmigo, Bibi, para que hagamos y pasamos cosas nuevas por aquí. Los espero para el segundo vídeo de la serie de la vida del cantante Gustavo Lima. Saludos desde Brasil. Bye. Yo lo fui agraçando.